No tengo más tiempo, sin tener un portal No voy a ir a la pinta de papá Señor ya no puedo, yo reculez mi alma Mayor no puedo, ni mi gran alma Señor ya no puedo, yo reculez mi alma Mi padre, mi padre, mi amigo, mi hermano Yo estoy en su camino, mi amor Y siempre que el cielo levantó las manos Viviendo por el suelo, me lleno de olor Y siempre que el cielo levantó las manos Viviendo por el suelo, me lleno de olor Y siempre que el cielo levantó las manos No voy a ir a la pinta de papá